Bienvenidos al vídeo de presentación de Dojima, un juego creado por Miguel Molleda y Julio Romacho y publicado en castellano por ABBA Games. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 12 años con una duración estimada de entre 30 y 60 minutos y de 2 a 6 jugadores. En Dojima los jugadores tomaremos el papel de señores feudales del Japón que tendrán que cultivar los campos de arroz, regar sus cosechas y vender el arroz en el mercado de Dojima para conseguir piezas de oro. Cada ronda los jugadores escogerán en secreto uno de los consejeros y destinarán a sus trabajadores a uno de los campos de la región y dependiendo del lugar al que hayan ido los consejeros obtendrán arroz y agua. La partida se desarrolla a lo largo de cuatro estaciones y al final de la partida el jugador que acumule mayor cantidad de piezas de oro será el ganador. ¿Podrás mantener fértiles tus campos mientras vendes tus cosechas al mejor precio? Veamos el interior de la caja. En primer lugar nos encontramos el manual de Dojima. La verdad es que el manual es un poco largo para lo que es la mecánica del juego, pero es porque viene con muchos ejemplos y una descripción detallada de lo que hace cada uno de los personajes en Dojima. Aquí tenemos el tablero que servirá a los jugadores para marcar cuánto arroz tienen acumulado y cuánto agua tienen acumulada, que será importante para poder luego poder vender el arroz y poder suministrar agua a nuestros campos. En esta bolsita lo que tenemos son la representación de las piezas de oro que podremos ir consiguiendo cuando vendamos el arroz. Tienen esta forma tan peculiar. En esta otra bolsita tenemos dos marcadores para cada color para marcar cuánto arroz y cuánta agua tenemos en el tablero central. Y en esta bolsa tenemos las cartas de juego. Entre las cartas de juego tenemos a los consejeros y nuestros trabajadores. En cada color tendremos tres trabajadores. El que recoge el arroz, el que lo riega y el que lo vende. Estos tres trabajadores están en cada uno de los seis colores de juego. Esto es una carta de ayuda para recordar en el orden en el que aparecen los personajes y los consejeros. Y aquí tenemos de este otro color los consejeros que podremos ir cogiendo los jugadores. Tenemos el consejero de siembras, el consejero del mercado, el consejero de riego, el consejero imperial, y aquí tenemos el mendigo, el saboteador y el vendedor de saque. Cada uno de ellos tiene un efecto distinto y podremos usarlo si lo seleccionamos durante la fase de selección de consejero. En esta otra bolsa lo que tenemos son las seis fichas que representan los campos. Cada uno de los campos tiene un número del 1 al 6 donde asignaremos a nuestros trabajadores según lo que hayamos sacado en nuestros dados a la hora de lanzarlos. Y por último tenemos los dados. Cada jugador tendrá cuatro dados de su color y estos dados nos servirán para asignar nuestros trabajadores y los consejeros a los campos. Tendremos que lanzar nuestros cuatro dados y esos dados nos dirán dónde podemos asignar a nuestros trabajadores. Y luego dependiendo del lugar al que hayan ido los consejeros pues ocurrirán unas cosas u otras. Y este es todo el contenido que hay dentro del juego Dojima. Espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de cómo se juega. Un saludo desde Notting My Game. ¡Suscríbete al canal!